Hoy estoy manejando el nuevo Mazda 2 versión Signature que además de una hermosa parrilla tipo panal, estrena un motor 2 litros que desempeña 141 caballos de potencial y 137 libras-pie de torque que nos da un manejo muy deportivo. Acompáñame a conocerlo. Además de esta nueva parrilla que sin duda la hace destacar en la carretera cuenta también con nuevos faros LED con función de encendido y apagado automático y también cuenta con limpia para brisas con sensor de lluvia algo que yo en este segmento no había visto. También nuevos rines de 16 pulgadas de aleación de aluminio. En el interior encontramos por primera vez en su segmento el Head-Up Display, esta pantalla de visualización frontal que te permite ver la velocidad a la que vas sin que tengas que desviar la mirada del camino. El interior es muy atractivo porque encontramos una combinación de piel y tela que le dan un toque elegante pero también encontramos ribetes que le dan ese acento deportivo. Cuenta con Mazda Connect que tiene control central de mando en la consola central, controles de audio montados en el volante, puertos USB en la consola central baja, pantalla a color de 7 pulgadas colocadas sobre la consola central superior, sistema bluetooth manos libres y también audio AM FM con seis bocinas. En cuanto a los instrumentos encontramos en la consola central, el botón de modo Sport. También tiene el control de velocidad crucero montado en el volante, pantallas de visualización frontal y paletas de cambio montadas atrás del volante. Viajará seguro porque tiene seis bolsas de aire, control de estabilidad, frenos ABS y asistencia de frenado y control de tracción. Además sistemas de seguridad avanzada como control luces de carretera, monitoreo de cambio de carril y Smart City Brake Support. El Mazda 2 Hatchback 2024 versión Signature es una excelente propuesta para aquellos que gustan de viajar cómodamente y sobre todo con mucha agilidad con carácter deportivo, ya que el motor de dos litros brinda una respuesta mucho más ágil.